Y ahora vamos a analizar las implicaciones que tiene un nuevo acto de represión policial que ocurrió en un centro comercial privado, que a primera vista luce como algo inverosímil. Y seguramente habrá quienes consideren que esto es una invención. Pero la verdad es que los hechos y las imágenes que están viendo en este momento en sus pantallas son inequívocos. Este es el momento en que agentes policiales detienen de manera ilegal y abusiva a dos ciudadanos dentro de las instalaciones del centro comercial Galería Santo Domingo en la plaza de compras más grande de Managua y del país. Leonidas Ernesto Luquez González fue detenido dentro de una tienda de donde fue sacado a la fuerza por varios oficiales y luego trasladado a una delegación policial. Y de manera simultánea un joven que aún ha sido identificado que intentó registrar la detención de Luquez González también fue detenido por la policía. Estas violaciones a la ley están ocurriendo al amparo de un plan especial denominado cínicamente por el régimen Nicaragua en Paz, Armonía y Buena Voluntad que supuestamente le permitiría a la policía, no sabemos bajo el amparo de qué legislación, ingresar a centros comerciales a hacer captura, ingresar a las iglesias, a los colegios, tomarse las rotondas, los espacios públicos para garantizar supuestamente la armonía. Pero en realidad se trata de un plan de militarización de toda la sociedad que evidencia la extrema debilidad política del régimen Ortega Murillo que pareciera que ha decidido encarcelar a todos los ciudadanos que repudian sus prácticas dictatoriales. La policía alega que está protegiendo a los comerciantes, pero la gerencia de Galería Santo Domingo aclaró el día de ayer que ellos no le solicitaron a la policía y no están de acuerdo en que realice patrullaje a lo interno de ese centro comercial y que su presencia más bien está ahuyentando a la clientela porque la población le tiene temor a una institución que se ha degenerado de una institución pública a una institución al servicio de una familia convertida en un instrumento ahora represivo. El pretexto que ahora esgrime la policía, que funciona en realidad como una maquinaria de espionaje es que un ciudadano no tiene derecho de tomarle una foto o filmar a un policía con su celular en un centro comercial, como si los ciudadanos no tienen acaso derecho de protegerse con sus teléfonos celulares y la bandera azul y blanca que es lo único con que cuentan, pero que para un régimen como este representan armas subversivas. Y para analizar las implicaciones que tiene esta nueva modalidad de abuso de poder nos acompaña Braulio Abarca, abogado, miembro del equipo jurídico del CENIT. Buenas noches, Braulio. Buenas noches, Carlos, y a todos los que nos escuchan. ¿Se conoce en este momento dónde están los detenidos? ¿Han sido presentados ya ante la orden de un juez? En el caso de Leónidas Luquez y de la otra persona detenida, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos tiene confirmación que se encuentra actualmente en el Distrito 5 de la Policía Nacional por el presunto delito de alteración al orden público y de irrespeto a la autoridad. ¿Y eso qué quiere decir según la policía? La policía alega de que ellos estaban alterando el orden público, que estaban filmando los actos policiales, que esto era prohibido, que esto era un acto de espionaje, lo cual obviamente a todas luces altera todo el ordenamiento jurídico nacional e internacional que nos permite a los ciudadanos utilizar celulares, realizar grabaciones de manera pública. Incluso la Policía Nacional está sujeta a ser escrutinada, a tener escrutinio público e incluso ser grabada de los actos que están realizando tanto en la vida pública como en los centros comerciales y demás establecimientos. ¿Hay algún precedente anterior? Hemos visto a los policías filmando a los ciudadanos en las manifestaciones, realizando abiertamente actos de espionaje, porque muchas de esas personas que han sido filmadas después resultan capturadas. Pero por el otro lado, ha habido en el pasado momentos en que los ciudadanos han filmado a policías y algunas autoridades de la policía han tenido distintos pronunciamientos sobre esto. ¿Hay algo en la ley que les tutela a ellos para impedir que, a ojo de a mí, filmar a un policía de tránsito, a un policía de investigación? Recuerdo hace unos cuantos años que estábamos filmando a varios ciudadanos, a los policías que incluso pedían coima a la gente e incluso dieron declaraciones públicas varios comisionados mayores diciendo que la gente podía filmarlo. Dentro de la ley 872 de la Policía Nacional, que regula todo el andamiaje de esta institución, no existe ninguna prohibición de ley en la cual determine no filmar o no grabar un acto policial. De lo contrario, nosotros como ciudadanos tenemos el principio de legalidad que el cual nos determina lo que no está prohibido, está permitido de por ley. Mientras no me prohíba algo, yo lo puedo realizar. Y bajo esa misma lógica, primero uno pregunta, ¿qué estaban haciendo los agentes policiales en un centro comercial, en un centro de compra, entrando en los lugares donde la gente va a comprar, a las tiendas, a comer o a recorrerlos? Es decir, eso no estaba en una rotonda, no estaba en un acto político. Incluso nosotros observamos que a partir de los pequeños brotes de manifestaciones en Metro Centro y en otros centros comerciales, fue que aumentó la presencia policial a los alrededores, en las inmediaciones. Sin embargo, fue la primera vez que observamos hace unos cuantos días, tanto en Metro Centro como en Galería Santo Domingo y en otros centros pequeños comerciales, la presencia de policía e incluso el día de ayer nosotros como CENIT pudimos observar que había una pequeña patrulla tapada, como un jeep tapado, con rejas móviles policiales a la espera de cualquier ciudadano. Esta situación nunca se había dado algo sin precedentes, incluso si bien es cierto cuando fueron las primeras protestas afuera del centro comercial de Camino de Oriente, en ese primer día, el 18 de abril, no hubo ningún detenido. Sin embargo, observamos que el 14 de octubre, cuando estuvieron más de 30 personas manifestándose, fueron detenidas arbitrariamente, al menos 30 de ellas, afuera de un centro comercial. Es decir, dentro del estacionamiento de un centro comercial. Pese a que no está sellado, pese a que no hay ningún tipo de perímetro, está dentro de un centro comercial privado. Esto es obviamente una violación flagrante a los derechos humanos de las personas y también de los propietarios, porque están violentando el derecho a la propiedad privada. Bueno, lo ha dicho la gerencia de Galería Santo Domingo, que ellos no les pidieron que estuvieran ahí. Por lo tanto, los ciudadanos pueden sentirse con todo el derecho del mundo de exigir que la policía salga de un centro de compras privado. Es decir, ¿por qué puede considerarse alteración del orden público el hecho de que un ciudadano que está realizando una compra cuando se vea rodeado por una policía, les exija de la manera que quiera que se retiren de ese lugar? Indudablemente, el régimen de Ortega y Murillo actualmente, lo único que le queda es la fuerza bruta, la fuerza policial armada y militarizar prácticamente. Estamos ante una militarización de Estado, ante un terrorismo de Estado que cada vez más aumenta el nivel de represión contra la población nicaragüense. Una aclaración, el señor Luque estaba dentro de una tienda, estaba en un pasillo. ¿Dónde fue que se produjo el supuesto intercambio con la policía? Según tenemos conocimiento, tanto de los videos como de la familiar que llegó al CENIT, estaba en la inmediación de la tienda Zara, afuera de la tienda Zara, que incluso en algún momento trató de recuerdarse, sin embargo la policía, sin ningún recato, entró a Zara y se lleva detenido a este joven, siendo trasladado al Distrito 5 de la policía. Las labores que realiza la policía de espionaje a la vista pública pueden ser recurridas por los centros de derechos humanos, por los ciudadanos. Estamos claros de que aquí las Cortes y la Fiscalía están completamente partidizadas y no le van a dar trámite a ese tipo de cuestiones, pero ¿hay derecho para reclamar a la policía por esas acciones? En primer lugar, como es de conocimiento público, nuestro derecho a la intimidad, a la privacidad, nuestro derecho a la manifestación pacífica, incluso que no debe ser menoscabada ni pisoteada por una policía, sin embargo está cometiendo estos actos arbitrarios contra la población nicaragüense. Es importante la denuncia, aunque sea ante los organismos de derechos humanos, nosotros como CENIT estamos dándole seguimiento de cerca a todos estos casos de amenaza, de intimidación de la policía, e incluso dando conocimiento tanto al mecanismo de seguimiento especial para Nicaragua como al organismo de Naciones Unidas, al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y haciendo un registro de todas estas violaciones que en algún momento tendrían que ser tomadas para futuros juicios contra estas personas que han ejercido labor de espionaje, incluso están violentando el derecho a tener una vivienda digna porque están allanando las viviendas de manera arbitraria, y esto está siempre dentro de la labor de espionaje entre la Policía Nacional y los Consejos del Poder Ciudadanos que actúan lamentablemente en contra de sus propios vecinos y de sus propios familiares. Las voces que se escuchan en este video que alguien captó con su teléfono celular, la gente no está aplaudiendo a la policía por lo que están haciendo, no lo están celebrando, no le están diciendo gracias por protegerme de estas personas que estaban alterando el orden público, están repudiando este acto. De manera que, ¿qué le queda a los ciudadanos cuando ocurren este tipo de cosas? Pues supongo que tendrán que protestar. El derecho a la protesta y a la rebelión es un derecho que está tutelado incluso por la Declaración Universal de Derechos Humanos, y por tanto la Constitución Política lo recoge y lo reconoce como un derecho de alto grado de importancia en Nicaragua, sin embargo, en la actualidad, ante una policía corrupta, ante una policía represora, que violenta los derechos humanos, nos queda hacer primero las denuncias públicas ante los medios de comunicación que Nicaragua termine de confirmar los actos arbitrarios que la Policía Nacional, a cargo del primer comisionado Francisco Díaz, está ejerciendo labores de una persecución selectiva a los ciudadanos que simplemente están alzando su voz por no estar de acuerdo con las flagrantes violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Ayer se produjo otra captura bastante más dirigida que esta, posiblemente, contra Léner Fonseca, asesor del movimiento campesino y particularmente de Medardo Mairena, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, además alguien que tenía medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué información tienen ustedes sobre este secuestro? En el caso de Léner Fonseca Díaz, lamentablemente, a una policía no ha dado información ni siquiera a su familia de dónde se encuentra detenido. Esto es gravemente repudiable porque prácticamente estamos ante una desaparición forzada de personas, donde lo único que nos conocemos por testigos que estuvieron al momento de la detención es de que fueron llevados por agentes policiales, incluso por antimotines, lo cual, obviamente, un abuso excesivo y absurdo de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Sin embargo, a la fecha de hoy no tenemos conocimiento ni la familia. Obviamente, se sospecha que se encuentra en la Dirección de Auxilio Judicial conocido como el Chipote, pero no tenemos una ciencia cierta, no existe una afirmación por parte de la policía. Incluso, la familia se encuentra desesperada y, obviamente, tendríamos que realizar las acciones pertinentes. Estos hechos de los que estamos hablando ocurrieron ayer en Managua. La policía anunció lunes o martes este supuesto plan de la convivencia, que es un plan de persecución, de captura, a través del cual si entran a un centro comercial van a entrar en cualquier otro lugar. Pregunto, ¿tienen reportes de que este plan se esté llevando a cabo también fuera de la capital, en otros departamentos, en otros municipios? ¿Hay situaciones semejantes a esta? Tenemos conocimiento que en Estelí, al menos, y en Masaya, sí hay un patrullaje excesivo, igual en Carazo. Incluso, hemos tenido reportes de que ahora en Carazo existe prácticamente una nueva base militar que no conocíamos, que no existía, donde actúa en flagrante unión tanto la Policía Nacional, los paramilitares y también la Policía Nacional con el Ejército nicaragüense, que en vez de salvar o tratar de ayudar al pueblo, lo que hace es unirse a esta persecución que obviamente hemos visto que ha sido, hay un aumento. En el caso de Estelí, se han visto... Perdón, esa base militar está ubicada, está en la ciudad, está en zonas rurales, ¿dónde está? Está en la zona de Ginotepe, está en Ginotepe. Tenemos igual, es de conocimiento público que la familia del general de Ejército, Julio César Avilés, vive en la zona de Ginotepe, al menos uno de sus hermanos aún se encuentra ahí, sin embargo, están utilizando como base prácticamente la zona de Carazo para tener un control en la zona de Occidente, en la zona donde está Granada, Masaya, Carazo... Oriente, Oriente. Oriente, exactamente, en la zona Oriente, perdón. Y lo que sucede acá es que, al menos en Estelí, sí hay una presencia policial mayor y en Masaya también. Ustedes como CENID están en comunicación con el MECENI y con la CIDH. ¿Cuál ha sido la reacción de ellos frente a estos hechos? La verdad es que tanto el MECENI como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se han pronunciado sobre prácticamente los diferentes despliegues policiales y han solicitado al Estado de Nicaragua que sean conforme a los estándares internacionales de diferentes tipos de búsqueda de información o, por ejemplo, realizar ciertos mecanismos para prevenir los delitos. Es decir, nosotros hace unos cuantos días fuimos rodeados por la Policía Nacional incluso estuvimos bajo asedio constante durante dos horas con un cordón en menos de 10 metros que obviamente esto significa una agresión, una amenaza directa contra los defensores y defensoras de derechos humanos y contra los familiares. El día incluso de hoy nosotros como CENID recibimos la llamada de un familiar que fue detenido el día de hoy afuera de los juzgados de Managua por el simple hecho de estar esperando entrar a la audiencia de su hermano que fue ex-policía en la zona de Carazo que se encuentra actualmente juzgado y procesado. En resumen, Braulio, los ciudadanos tienen el derecho de firmar a un policía, tienen el derecho de resistirse o de protestar ante una detención ilegal y tienen el derecho también de hacer un escrutinio sobre la actuación de la autoridad. Claro que sí, en primer lugar el artículo 33 de la Constitución Política establece que la forma de detener a una persona tiene que ser con orden de juez escrita o autoridad pertinente y si no fue así que se encuentre en flagrante delito. De no ocurrir estas dos cosas estamos ante una detención arbitraria y tienen derecho a protestar. La población tiene derecho a protestar sus derechos, tiene derecho a manifestarse e incluso a firmar y poder realizar fotografía de la Policía Nacional. Gracias, Braulio Abarca, abogado del CENIR. La Policía está obligada a presentar ante el juez o a liberar de inmediato a estos detenidos y también a Lener Fonseca. ¡Gracias!